Ellos quieren verme muerto afuera, si, la escala que yo subo la escalera Envidiosos topo donde quiera, bro, si por mi fuera loco usted ya no estuviera Ellos quieren verme muerto afuera, la escala que yo subo la escalera Envidiosos topo donde quiera, si por mi fuera loco usted ya no estuviera Ando buscando comida pa' vivir al día que no se intrometa Si mi loco lo topan de noche lo bajan del coche con una vereta Fresco con una coqueta, sabe que rollo conmigo la neta Paro la bala por ella y seguro se que ella conmigo en cortina se fleta Ando centrado en tener, no tanto fama ni mucho placer Pero mi esfuerzo lo vale y si llega bendito sea el nuevo y buen amanecer Mira donde estoy, acuérdate el día de hoy Porque mañana la mano trabaja, yo me encargo de que brille más el sol Ellos quieren verme muerto afuera, si, la escala que yo subo la escalera Envidiosos topo donde quiera, bro, si por mi fuera loco usted ya no estuviera Ellos quieren verme muerto afuera, la escala que yo subo la escalera Envidiosos topo donde quiera, si por mi fuera loco usted ya no estuviera Buscando el dinero tú ya me conoces, el loco que se busca de 12 a 12 Trabajo formal, a veces vendiendo 24-7, sabes que pretendo Que todos los míos salgamos de abajo y cuesta trabajo pero sin atajo Nosotros pasamos la ley de la vida, buscando lo nuestro, nadie da la mano Ahora estos cabrones quieren que atrás voltee, ninguno me coriaba Cuando yo empecé se reía de mí, de lo que yo me creé Ahora el ley de vida se me dio porque tuve fe No confiaste en mí que le vaya bien, conmigo con él que pasó hambre El que no culió cuando tenía que, tener que moverlo para comer Oye, S, E, E, Jum, E, Jum, B, Ecos, D, L, C, L, U, C, S, L, Oye, Jum, B Ocho, Ojo, Ocho, Future Music, Stars Llegó el, shh, shh Y, Jum, B, Ocho, Future Music, Stars